Vamos a comenzar hablando de trabajo Basado en un ejemplo Si yo tengo por ejemplo una superficie lisa Y se le está aplicando a esta partícula A este bloque de masa N Una fuerza con esta dirección por ejemplo Tenemos una magnitud de dirección y sentido de G Y una fuerza F Y resulta que esto se mueve hacia allá con una aceleración ¿Ves? El movimiento hacia la izquierda Asumiendo que esto se mueve hacia allá Supongamos entonces Que para un tiempo igual a cero Voy a ligar el punto aquí Supongamos entonces que para un tiempo T0 Ella está aquí Pero de repente al cabo de un tiempo T La K se encuentra en este punto Y la fuerza de la unión señal Ella tuvo La K tuvo un desplazamiento Se desplazó desde esta distancia Hasta esta distancia A ese desplazamiento Nosotros lo hemos conocido como En este caso Lo que sería la diferencial de X Estamos hablando de un movimiento unidimensional aquí en este caso Donde se desplazó Si esto es un X inicial y esto es un X final Por ejemplo X0 Y aquí X final El delta X se define como la variación de lo que es el desplazamiento O sea El desplazamiento sería la diferencia del X final en la media inicial Basado en cinemática Por ejemplo Si querían No hay distancia de recorrida Estoy hablando de desplazamiento Ahí está una de las tiradas en cuanto al trabajo Entonces Ese delta X Que es toda esta distancia Basado en el movimiento Que de hecho Si nos enfocamos bien en el dibujo Si este puntico Estaba situado aquí Se desplazó Al final fue esta distancia Si me explique con eso Porque si yo me sento el lente Pues sería hasta aquí Ahora si me sento en la mitad Sería hasta aquí nada más Pero efectos prácticos del dibujo Bueno sería hasta ahí Ahora Esa fuerza Resulta que Que le imprimió A esta partícula A esta masa Energía Le dio energía Y la hizo que se moviera Entonces ¿Qué pasa? Si nos vamos a una A una definición formal De lo que sería la parte del trabajo Le dicen por allí como La energía transferida A un objeto Por medio de una fuerza Actuando sobre el mismo Bueno Sencillamente La fuerza le dio Una energía Y le hizo que se moviera Esa es una otra palabra Es el trabajo Ahora ¿Cómo defines tú El trabajo entonces? Te das cuenta que depende De la fuerza Que le estás imprimiendo Y depende también Del desplazamiento Que tuvo al final Porque yo te diré algo Si yo agarro Dependemos a la caja Hasta aquí Y de repente Me devuelvo Y la caigo hasta acá El desplazamiento El desplazamiento Sería cero Porque la posición final Y la posición inicial Sería la misma O sea No desplazarse También hay una condición Junto a acá Lo que sería el trabajo En física Si nos vamos a ver Un momentico aquí Con esta fuerza Observen que para este caso La fuerza Tiene un ángulo De inclinación Que es alta ¿De acuerdo? Si nos vamos a dinamico Un momentico Y le hacemos Para cualquier tiempo T Si nos vamos a dinamico Para cualquier tiempo T Un diágame Cuerpo libre ¿Qué tenemos ahí? Tenemos Una normal Tenemos un peso Tenemos una fuerza Que jala cero Bueno ¿Qué bueno? Tenemos una fuerza Que jala En este caso Con esta inclinación ¿Ok? Tenemos aquí En este caso La normal Tenemos la fuerza De que estamos hablando Tenemos un peso Que es punta Hacia abajo Y Vamos a estar Resumiendo Que no hay cosa Si es que es cosa Rosa La necesidad Más allá Rosa Puntas allá Y ya vamos A ver Sabemos que aquí Hay una Un ángulo Ahora Aquí es donde viene La parte clave Antes de empezar A hablar De lo que es El trabajo Como tal Para una partícula El trabajo Cuando le hablamos De una fuerza En específico Sería Aquella definición Que sería Que es el producto Punto Para una fuerza Punto entre la fuerza Nieta Y la fuerza Total resultante Por el desplazamiento Entonces por ello Es importante Tener hacia donde Sería la fuerza Menta en este caso El vector final De la sumatoria De la fuerza ¿De acuerdo? Hay un detalle Técnico De todas las fuerzas Que tiene esta masa Que estoy colocando aquí Observen que en este caso Tengo tres fuerzas ¿Cuál es O cuál de ellas Está haciendo Que esta máquina Se muera? La eje nada más ¿Sí o no? Observen que la normal Ella no está haciendo Que se muera Porque simplemente está Es la reacción Del piso Contra La superficie Contra El objeto El peso No está haciendo Que se muera La única fuerza Que está haciendo Que esta partícula Se muera De aquí hasta aquí Es esta fuerza F Pero no solo La fuerza F Y ya Porque esa fuerza F Tiene dos componentes Una componente En I Que apunta Hacia allá Y una componente En J Que apunta Hacia allá ¿Qué está haciendo La componente En J? Para nosotros Si esto Que está aquí Amarillo Vamos a poner Esta F Por acá Para Seguimos Esta sería FY Y esta aquí Es FX ¿Ok? Para nosotros Esta fuerza No está haciendo Nada para el movimiento Que yo estoy describiendo En otras palabras La única Fuerza Que está haciendo Que esto se mueva Es esta partícula Que está aquí La componente En X De la fuerza F Es la que está haciendo Que esto realmente Se mueva Hacia la derecha Porque todo lo que sea En Y No está haciendo Un movimiento Si nos vamos A dinámica La sumatoria De las fuerzas En Y Es Cero Si la sumatoria De las fuerzas En Y En Cero Esto que está aquí En Y Es Cero Es Cero ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Por ser un vector Tiene componente en X Tiene componente en Y Y si hay 3D Tiene componente en Cero Y un producto escalar Esto que está aquí También Por ser un vector Tiene componente en X Y en Y Y en Y Es Cero ¿De acuerdo? Y un producto escalar Es la multiplicación De las componentes Sumándola Blablabla Entonces Si una de las componentes De esta forma Que en este caso En Y Es Cero Al no haber Movimiento en Y No hay trabajo En ese eje El único trabajo Para este ejemplo Para buscar la definición De trabajo en Y Es el movimiento en X Ahora Basado en esto Vamos a hablar Un momento De Cómo se define El trabajo Basado en esta Estaba Aquí Si me tengo aquí Esta Esto lo tengo aquí Cómo se define El trabajo Basado en las componentes Como tal Vectoriales De esto Entonces Se acuerdan que El producto escalar Se hace por componentes Pero también Se hace por el producto De los módulos Por el coseno Del ángulo Que haya ¿Si o no? Si yo me vengo Para acá Esta componente FX Para este vector Para este triángulo Rectángulo Sería El módulo de F Por el coseno De alto Para tener Esta componente ¿Cierto o no? O sea FX FX Es El módulo de F Para no ver La componente en X El módulo de F Por el coseno De la número De cuestión Y se busca En dirección Y Si defino La y para allá ¿No? Y eso sería Para nosotros Lo que es La componente en X Ahora Ahora si yo sustituyo Esto Aquí Que es La fuerza Que está ejerciendo Como tal Nuestro Movimiento Y coloco aquí El desplazamiento Que al final Es el delta X Si lo hagamos En una sola dimensión Observen que El trabajo Se concentra También en F Coseno De alfa Por el desplazamiento Que tuvimos En X Y si lo Habrá ordeno El trabajo Viene dado También por lo que Es la definición Formal del producto Junto entre dos Vectores Que sería El módulo de F El módulo del desplazamiento Y el coseno Ángulo de Tiberia ¿Hace dónde se mueve esto? En dirección Y Le das cuenta que Es la dirección Del delta X Y el ángulo de Tiberia Y entonces Para ese ejemplo Este alfa Entonces podemos decir Que aquí Depende muchísimo La existencia Del trabajo Del ángulo Por el que Tú le escribes La fuerza ¿Qué pasa? Por favor ¿Qué pasa si este ángulo Es cero grados? Si tengo cero grados Entre la fuerza Y el desplazamiento O sea Si se está moviendo Hacia allá Es decir Este es el vector delta X Y la fuerza Va hacia allá ¿Cuál es el ángulo Que se va a hacer? Cero ¿Cuál es el proceso Hacer? Uno Significa Que el trabajo Simplemente Fuerza por desplazamiento Y esto es lo que se da En el archivo Cuando tuve el trabajo Y lo entendí en el cuarto año Desde hace el cuarto año El trabajo ¿Qué? La fuerza Fue el desplazamiento Y ya Porque simplemente Son sistemas Que van de este informe Ahora ¿Qué pasa? Si yo tengo fuerzas Que son Fuerzas Perpendiculares Por ejemplo La fuerza normal Con respecto Al desplazamiento Que vas allá ¿Cuál es el módulo Entre esos dos vectores? El ángulo Perdón Entre esos dos vectores? 90 90 grados Para tenerlo Esta vez Se está moviendo en I La normal La J Cuando yo multiplique En producto escalar No sé si se acuerdan Cuando vimos un vector El producto escalar De dos vectores unitarios I y J Nos da base del otro Que el ángulo Entre ellos Que era 90 grados En otras palabras Si tú pones aquí 90 grados Por ejemplo 90 grados No hay trabajo En otras palabras La normal No está ejerciendo Ningún trabajo En otras palabras Para la redundancia La normal No le imprime energía A los objetos En este caso La normal Sencillamente No la está haciendo Que ella Por ejemplo Que el objeto Tenga una energía Que vamos a hablar De energía cinética Energía mecánica Energía potencial En cuestión de El ángulo Es súper importante Ahora Supongamos Bueno Para el caso Del peso El peso Apuntó hacia abajo ¿Cuál es el ángulo Que es el objeto Si este es el peso? 90 grados Sigue siendo 90 grados Para este ejemplo El peso No es de ese trabajo Tampoco Por ser el coseno De 90 grados Aquí Cero Y Mg Por el desplazamiento No me importa Cuánto de este Por ser cero grados El peso No es de ese trabajo Allí Por último Si yo a esto Y por eso Lo quiero colocar Si yo a esto Le digo Que esto tiene rosa Si yo a esto Le digo Mira para La superficie Tiene rosa ¿Hacia dónde El rosa Tiene el diagrama ¿Qué ocurre? Allá Yo quiero usar el trabajo De la fuerza de rosa Y como se está moviendo Es dinámico Y sabemos nosotros Que la fuerza de rosa Se define con En este caso El coeficiente de rosa Dinámico Por la normal ¿Cierto? De la fuerza de rosa Y para el sistema De referencia Que nosotros No sea Lo definimos así Este y Y este módulo Sería negativo A ver Están hechos unos duros Con esto Genial Hacia dónde La punta rosa Hacia la izquierda Hacia dónde El movimiento Hacia la derecha ¿Cuál es el ángulo De esos dos vectores? 180 Si yo quiero saber El trabajo De la fuerza de rosa Sería El módulo De la fuerza de rosa Por el desplazamiento Por el coseno Del ángulo Que hay entre ellos dos Y el resultado Que tengo una Que apunta Hacia la izquierda Y tengo una Que apunta Hacia la derecha Basada en un punto Fijo En el sitio Después ¿Qué ángulo es ese? Tira manos A 180 grados Coseno de 180 grados Menos 1 Resulta que El trabajo Por ser entre Valor negativo Me daría Menos El módulo De la fuerza de rosa Por el delta F Y resulta que El trabajo De la fuerza de rosa Es negativo Porque siempre Se pone en movimiento Y acá Gracias De la fuerza de rosa De la fuerza de rosa De la fuerza de rosa